El increíble mundo de Gombal 2002 presenta Y atención a la iluminación Que pedazo de iluminación Y que gráficos más buenos si los comparamos Con la anterior entrega del juego De acuerdo, no podemos comparar este juego con un juego como Uncharted o como The Last of Us O The Last of Us, perdón Pero tenemos que tener en cuenta que este es un juego de mundo abierto Es un sandbox y tiene un pedazo de mapa increíble Que por cierto apenas carga, solo carga al principio Después ya veréis como apenas va a haber tiempos de carga Por lo menos yo no he visto ninguno Y ahora vamos a tomar este desvío de aquí Espero no volcar, no, menos mal Viene el tren Oh Dios mío, no me da tiempo a pasar Oh, nos hemos quedado sin coche Espero que tuviera toda la... No, perdí, creí Hemos otra vez con Validarin Creo Y atención a la iluminación Que pedazo de iluminación Y que gráficos más buenos Si los comparamos con la anterior entrega del juego De acuerdo, no podemos comparar este juego con un juego como Como Uncharted o como The Last of Us O The Last of Us, perdón Pero tenemos que tener en cuenta que este es un juego de mundo abierto Es un sandbox y tiene un pedazo de mapa increíble Que por cierto apenas carga, solo carga al principio Después ya veréis como apenas va a haber tiempos de carga Por lo menos yo no he visto ninguno Y ahora vamos a tomar este desvío de aquí Espero no volcar, no, menos mal Viene el tren Oh Dios mío, no me da tiempo a pasar Oh, nos hemos quedado sin coche Espero que tuviera toda la... Nooo, perdí, creí Juguemos otra vez más con Validarin Creo Y atención a la iluminación Que pedazo de iluminación Y que gráficos más buenos si los comparamos con la anterior entrega del juego De acuerdo, no podemos comparar este juego con un juego como Uncharted o como The Last of Us O The Last of Us, perdón Pero tenemos que tener en cuenta que este es un juego de mundo abierto Es un sandbox y tiene un pedazo de mapa increíble Que por cierto apenas carga, solo carga al principio Después ya veréis como apenas va a haber tiempos de carga Por lo menos yo no he visto ninguno Y ahora vamos a tomar este desvío de aquí Espero no volcar, no, menos mal ¿Viene el tren? Oh Dios mío, no me da tiempo a pasar Oh, nos hemos quedado sin coche Espero que tuviera toda la... Bien, les gané, Gomba al Darwin Imbécil, los ganaste a nosotros, creí No pudimos a ganarte, creí Ah, aush, me duele mucho mi cabeza Voy por Richard para que les castigue por pendejos Wow, Gomba al Darwin están castigados por tres semanas y váyanse a su cuarto los dos Ah, 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 ah ¡Gracias!